hola qué tal mi nombre es fran albeza naria flores y continuaremos con un nuevo capítulo nuestro curso gratuito de linux el epic esencial si en esta ocasión vamos a ver lo que es el directorio barlock no se te recordarte que la forma que nos animas a seguir realizando estos vídeos es dándole me gusta compartiendo el vídeo y obviamente suscribiéndote a nuestro canal ya que esta es la forma para poder realizar estos cursos gratuitos que nos animan realmente que me animas a seguir realizándolo no bueno también te invito a que te unas a nuestro canal de telegram en el cual pues obviamente vamos a estar ahí compartiendo vamos a obtener ayuda y todo ello y también te puedes unir ahí está en la descripción de este vídeo la vas a poder encontrarla en la parte de abajo en la descripción ahí está nuestro canal de telegram para que te unas no y haga armemos una comunidad grande de open source y apoyo comunitario bueno continuamos bueno acá tenemos ya en el vídeo anterior vamos a mirar a continuar va a continuar acá lo que nos corresponde con el directorio barlock o login sistema de login listo vamos a mejorar ese directorio es archivo file 1 vamos a ver listo los logs o los registros del sistema son una de las herramientas que también nos ayuda mucho a nosotros a identificar problemas ante alguna eventualidad que se presente en un escritorio un servidor de escritorio o una computadora de escritorio o un servidor de producción normalmente los logs nos dan información a detalle de acuerdo al nivel de profundidad de los logs los logs tienen unos diferentes niveles de profundidad ya sea warning error de buco solamente informativo para pues identificar el problema no el más detallado por el que más consume recursos y el que más ocupa espacio es el de book o el depuración ya que te registra absolutamente todo normalmente cuando tenemos un clúster o muchos servidores que administrar nosotros colocamos un servidor enfocado solamente análisis de log para que allí todos los servidores almacenen su log y no ocupen espacio en los servidores de producción así que a veces se montan otras veces no pero bueno normalmente por defecto todo sistema genio linux tiene este directorio barlog normalmente algunos lo modifican otros hacen una arquitectura distinta no y acá encontramos todos los logs de nuestro sistema y esto encontramos los logs de acuerdo a la distribución encontramos authentication o encontramos syslog o encontramos message si es un sentos son basado en red hat vamos a encontrar mensajes o message como lo quieras llamar y acá vemos los diferentes logs que están generando normalmente siempre vamos a encontrar este kern.log authentication.log syslog.log o syslog normal y message.log son los normales si tenemos apache vamos a encontrar el de http de allí o el de apache pero normalmente los logs siempre se constantan o siempre lo componen lo mismo siempre tienen la misma estructura como tal adicional a eso los logs van rotando lo que se llama log rotate o log rotate este esta log rotate que se llama log rotate realmente lo que hace es coger y digamos este este log ya cumplió su capacidad digamos ya tiene sus 100 líneas o ya tiene sus 100 megas de tamaño o ya pasaron los 5 días entonces normalmente el sistema automáticamente con una tarea programada recuerdas que estábamos bien el video pasado algo de chrome tap entonces recuerdas que acá teníamos chrome daily y acá tenemos una regla que llama log rotate mira acá tenemos log rotate entonces es lo que hace es ejecutar cada cierto tiempo esta configuración vamos a ver que a esa configuración vamos a saliendo de acá nano entonces mira dice que rota los logs cada semana si ves lo rota hasta cuatro veces crea etcétera me dice los diferentes tipos de log rotate que se van a generar cierto pero también al mismo tiempo tenemos un directorio de configuración de archivos independientes entonces acá tenemos el rs islock el ufarebol el apt el cops daemon entonces esas son configuraciones específicas para cada uno de esos servicios entonces mira que se lo rota mensualmente rotar 12 veces a 12 meses comprimirlo cierto entonces aquí es lo que hace él y crea un archivo con esos permisos entonces vamos a verlo vamos a ver ese alternativo vamos a subirlo mire efectivamente root y los permisos que se definieron vale acá están los permisos que se definieron bueno que pasa nuevamente volviendo acá entonces vemos que él va rotando y los va comprimiendo la regla lo rotate un momento acá pero a veces vamos a un cat mira que dice que lo comprima o sea que me comprima ese log listo entonces él poco a poco lo va comprimiendo este log después va a pasar cierto a llamarse el log 1 y así sucesivamente los va comprimiendo y los va generando entonces vamos a ver un momentico las fechas de creación de los alternativos mira este se que es esta reciente mayo 20 cierto mayo 20 este roto en abril 24 entonces este de rotar por allá en mayo 24 dentro de un día realmente en siguiente mañana pasado mañana va a rotar y si ves el va rotando mira que el más antiguo es el de octubre 31 del 2019 entonces después este se llama se pasará a llamarse 8 log 8 este log este va a pasar log 7 y así sucesivamente si ves el va rotando eso es lo que se llama log rotate va rotando ¿por qué? porque si no eso se vuelve demasiado pesado para ser interpretado por un sistema de archivos convencional entonces imagínate que este por ejemplo vamos a ver nuevamente eso pero esta vez vamos a verlo con entendible para humanos mira que este solamente pesa 2,8 gigas 2,8k este pesa 6,4k esos son logs pequeños hay logs que he manejado que pesan 1 giga 2 gigas 3 gigas que han rotado y que han venido rotando entonces para que no sea tan complicado manejar eso pues uno lo rota cada 100 megas cada giga de pronto de acuerdo al tamaño al tipo de sistema que se esté manejando ¿por qué? porque si tú lo abres en un sistema de archivos convencional digamos en un windows o algo o con una herramienta acá mismo en linux pues se vuelve demasiado pesado y consume demasiado recursos de memoria ram entonces entre más pequeños mucho más manejable para el sistema entonces por ejemplo esta que nada más pesa 2,8k debe tener más o menos dos mil ochocientas líneas vamos a ver entonces vamos a hacer un work count alternatives ya si tiene dos mil ochocientas sesenta ah no niento eh espérame un momentico vamos a hacer un cat ah no dos mil ochocientos sesenta y un caracteres que pena alternatives si tienes veintidós líneas si veintidós líneas si lo que tiene son dos mil ochocientos sesenta y un caracteres este es pequeño ahora miremos los que nos interesan a nosotros los syslog que son los logs del sistema entonces vamos a hacer nuevamente un work count syslog mira que este ya tiene seis mil trescientas cincuenta y cuatro líneas ochocientos mil este debe pesar más o menos ocho megas creo vamos a mirar que deberías deberían no no deberían tanto por ahí unas unos ochocientos K debe estar pesando ese syslog vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo si eh coloquemos para que lo interpretemos como humanos si mira más o menos ochocientos K esta pesa no recuerda porque se más o menos solamente mirar la cantidad de caracteres recuerda que cada carácter eh en el sistema pesa un byte más o menos listo para que te hagas una idea realmente es un estándar ¿no? entonces aquí se almacena la información del sistema vamos a ver este log vamos a hacer un tail-fcyslog y acá se guarda todo absolutamente todo entonces lo de los servicios pero mira que es un log tipo info o sea informativo si fuera de book este log pesaría mucho mucho más ¿por qué? porque registra absolutamente todas las acciones de los servicios que es lo que está pasando realmente entonces obviamente cuando nosotros lo abrimos digamos hagámoslo con cat hagamos un un hit menos 100 entonces miramos acá el servicio de boostdemon del systemd del plank desktop del kernel mira que acá también encontramos del kernel o sea notamos mucha más información ¿cómo lo utilizamos? entonces acá nosotros empezamos a utilizar cat empezamos a utilizar tail empezamos a utilizar les grep filtros para empezar a sacar lo que nos interese por ejemplo saquemos solamente lo que nos interesa el kernel entonces cat syslog es más lo puedo hacer así directamente con grep kernel listo si es y él me saca exactamente todo lo del kernel todos los logs del kernel listo entonces acá lo tenemos ahora miremos los de network manager no hay nada no hay nada vamos a ver vamos solamente a dejar network a ver qué pasa nada no aparece nada raro pero bueno no significa que no haya nada no exista nada pues obviamente porque yo he hecho muchas acciones con el kernel con el network manager pues que obviamente me permite a mí esto ver realmente ver qué es lo que está pasando por interfaz de red porque he hecho muchas cosas con la interfaz de red últimamente y me debe aparecer algo de network o sea algo debe aparecer allí entonces vamos a ver journal ahora vamos a utilizar un comando journalctl es un comando de la suite de systemd que también hace la gestión de logs entonces vamos a hacer unit igual a network vamos a ver qué parece así dice que no hay entradas network manager no hay entradas raros realmente raro ah no ahora sí mira mira que network manager la unit la unidad network manager lo doy enter y mira que acá sí me está dando información entonces hay más información así está abajo mira que hay líneas del 1 al 4 y yo sigo bajando y mira que me sigue mostrando entonces tenemos de febrero mira acá que tiene mucha información entonces vamos hasta el final con las teclas cursor en este momento es oprimiendo ABPAC para que baje rápido si es que tiene mucha línea realmente son muchas líneas entonces huyen ahí es donde empieza a jugar con las fechas etcétera no ok bueno sigamos acá viendo que más logs tenemos entonces que más información kernel kernel este log lo podemos ver común y corriente lo mismo que con journal lo mismo que con CAD digamos kernel.log podemos ver durante el último arranque del sistema y encontramos todos los errores o la información del kernel realmente pero también tenemos de MEX que MEX realmente lo que vemos es lo último o sea el último arranque del sistema que fue lo que hizo el último arranque del sistema mira que se corrigió un error se corrigió un error más que todo esta la tarjeta PSI PSI Express esto vamos a ver que es esto estoy diciendo que tenemos un error del bus del bus PSI cierto con esta identificación de dispositivo 80869 vamos a ver cuál es este dispositivo data link layer entonces es algo de información vamos a ver qué es eso LS PSI uy uy no LS PSI no 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 encuentro la información esto me dice que 80869 D15 entonces acá yo tengo que empezar a buscar lo que haga referencia a este código esta identificación de dispositivo 80869 D15 si vamos a ver si lo encuentro no no quiero entrar a profundidad del SHW what eh vamos a ver si hacemos un grep vamos a ver encontramos esa identificación eso es lo que nos toca hacer a nosotros si intentar identificar en dónde está esto mdc no me dio rojo nada bueno acá ya tenemos que empezar a buscar a buscar a buscar a que hace referencia a ese ese lock no o ese dispositivo mira que me dejaron un timeout pero estoy más que seguro que por ese tipo de identificación para mí estoy más que seguro que es un bus conectada con una memoria USB acá tenemos una auditoría bueno que es un tema de up armor pero mira que acá en ese momento me está generando muchos errores ese bus PSI no sé cuál de todos los bus PSI tengo que buscarlo eh acá tenemos un timeout bueno entonces acá uno tiene que empezar a buscar identificar el error y ir a buscar el dispositivo acá obviamente es una análisis a profundidad que uno tiene que empezar a hacer pero bueno eh que más que más tenemos por acá bueno hay otro lock que es muy importante cierto el otro lock vamos a ver si lo encontramos ahí eh el ads lock mira este el ads lock también es muy interesante mira que está ese ads lock está está que está en binario o sea está no cifrado no no está cifrado está es un binario realmente y lo mismo este también es un binario vamos a ver acá Wtmp también es un binario que son esos dos locks esos dos locks se identifican de esta manera mira con el comando lads que nos permite identificar quiénes son las últimas personas que se han conectado y que han hecho mira que hizo este man que hizo Frank cuando inició el sistema mira el sistema últimamente inició con este kernel el sábado mayo 23 a las 9 y 49 y desde entonces está iniciado o sea está arrancado desde ese momento si le damos lads b pero b normal acá no se me toca con sudo me muestra los últimos intentos de conexión si o sea los últimos intentos de conexión insatisfactorios sea porque se me olvidó la contraseña sea porque la escribí mal no sé entonces mira que el último intento de conexión errado fue en mayo 17 entonces también son temas que a nosotros nos interesa saber en un en un servidor cuando fue el último intento de conexión de un usuario o sea eso nos interesa a nosotros saber que quien intentó atacarnos por SSH acá es donde lo muestran acá nos dicen por dónde están conectadas TTY de forma local y PTS de forma remota ¿listo? para que lo tengas en cuenta bueno entonces eso es en pocas palabras lo que nosotros podemos ver con los logs ¿cierto? creería que ¿qué ejercicio te recomiendo hacer realmente? mira te invito te invito completamente a hacer ejercicios por favor coge tu linux coge tu máquina virtual prendela apágala install apt-get o jump-install no sé cualquier cosa juega con ella y mira los logs mira todo lo que pasa acá mira acá tenemos lo que pasa con apt ¿dónde está? por acá yo vi apt-apt lo vi en algún lado ah dpkg mira dpkg mira todo esto log intenta interpretarlos por ejemplo yo intento acá voy a mirar el syslog nuevamente voy a hacer un tail un tail sencillo al syslog entonces voy a intentar interpretarlo acá le estoy diciendo ok en mayo 23 a esta hora el usuario en esta computadora mira subject frank es el nombre de la computadora el la unidad o el objetivo o el servicio o el demonio kernel con este timestamp realmente el timestamp es un tema interno generó esta advertencia ¿sí ves? entonces ah ok un psibus hay un error entonces intentamos buscar los dispositivos relacionados con este id entonces tenemos que utilizar las diferentes herramientas como lsipss lshw dmx dmi decode ir a mirar directamente el dispositivo ir a mirar el directorio proc ¿cierto? obviamente no te estoy invitando a que lo hagas a profundidad con un curso del epic essentials no esto es más o menos para que te des una idea recuerda que este curso es para que te des una idea el alcance que puede llegar a tener los diferentes cursos de GNU Linux ¿no? esto el status el status todo entonces y los logs casi que se comportan de la misma forma miremos el authentication nuevamente detalle tail authentication log lo mismo mira que acá es mayo mira la fecha eh el hostname o la computadora y el comando que se ejecutó mira acá que fue lo que está ejecutando Frank Sanabria con sudo 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 ejecutó dmi decode mira eh con sudo Frank Sanabria ejecutó este comando ¿sí ves? son diferentes temas vamos a mirar este de Hibre Packard que es de una impresora vamos a ver que tiene ahí dentro realmente nunca lo he visto ese es lo que nunca lo he visto así que voy a entrar a los ciegos es más no hay nada no hay nada acá miremos otro miremos el de OpenVPN que yo utilizo para conectarme a las VPNs vamos a ver que hay ahí tampoco hay nada no lo tengo no lo tengo hace rato realmente no me conecto a una VPN ah miremos el de APT mira acá tenemos el de APT entonces ingresemos al de APT entonces esto es lo que yo te invito uy mire esto history hay que hay que hay ahí que hay ahí entonces vamos a ver un less no un tail history entonces uy mira que acá que hizo esta persona hizo actualizando una hizo una actualización mira que acá la arquitectura cambió mira si ves entonces el log se guardó de forma diferente el usuario quien fue el que hizo la solicitud Frank Zanadoria con el userid 1000 vamos a ver si efectivamente el usuario Frank Zanadoria tiene ese userid si efectivamente míralo userid 1000 Frank Zanadoria si ves con el comando id y saque el nombre del usuario obviamente acá pues aprovechando que ejecuté este comando pues acá me está diciendo a que grupos pertenezco eh que hizo hizo una actualización del choose board de este paquete tateten hizo esa actualización y cuando terminó esa actualización en 0520 después hizo otro otra actualización mira que me la mantengo pasando esa la misma realmente instaló otro paquete si ves entonces todo ese tipo de cosas es que aprendas a interpretar los logs te invito a que aprendes a interpretar los logs los mires aprendas mucho aprendas mucho los manuales vale para que pues obviamente lo sepas eh que otro log vamos a mirar otro que yo casi no utilizo digamos eh dpkg casi no utilizo ese log vamos a ver que encontramos en ese log mira acá es dpkg este log y este log de apt son muy similares mira que acá es está casi que directamente correlacionado entonces una actualización se descomprimió el paquete switchboard plug power es casi lo mismo que estábamos viendo acá arriba eh plug mira ya que es detetime entonces por acá arriba hay otro log relacionado con esto ¿cierto? son temas que uno poco a poco va aprendiendo vamos a ver fail log el de sort que es el de virtual bots este el de sort que es el entorno gráfico eh si como te mencionabas si tenemos el de apache acá se aparecerá el de apache o httpd este es el de el de gestor de inicio de sesión entonces esto obviamente lo sé porque o poco a poco he venido aprendiendo los diferentes paquetes que se mandan en linux entonces uno ya entra acá obviamente si tú me dices no Fran es que ponerme a leer todos esos logs para mí es complicado en más que todo una computadora de escritorio pues te digo yo prefiero ver los logs de la prefiero utilizar mucho la consola porque como te das cuenta después el amor y la práctica pues es mucho más rápido pero hay también interfaces gráficas vamos a mirar los logs vamos a mirar acá un momento te voy a mostrar el programa que que se utiliza a nivel gráfico creo que lo elimine ah no ya sucesos del sistema míralo es lo mismo mira que esto es lo mismo que está viendo acá solamente que lo colocan en una carpeta o sea en un entorno gráfico ah más fácil no realmente para mí es lo mismo mire la authentication hoy ayer tales fechas de pkg lo mismo mira lo que ha hecho los comandos de pkg syslog todo lo que ha hecho syslog hoy puedo configurarlo obviamente acá generar filtros realmente no lo hace manejar te soy sincero ya realmente lo utilices por debajo puedo buscar algo digamos error no sé de bus algo así no sé si me ocurre no sé entonces son temas que realmente para mí es mucho más fácil ya la práctica me ha hecho que la consola es mi mejor amiga entonces te invito realmente si vas a ser un administrador de sistemas está enfocado en eso hazle a utilizar la consola bueno no es más me despido recuerda suscribirte a nuestro canal en el siguiente vídeo continuaremos con un nuevo tema vamos a ver qué tema nos corresponde en el siguiente vídeo ya vemos syslog ya vemos dmix ya vemos pre ya vemos top ya vemos ps ya vemos todo esto así que en el siguiente tema yo creo que ya vemos eh la computadora en la red ya en el siguiente tema ya es nuestra computadora en la red vamos a ver lo que es internet network rutas realmente otra vez y te lo te lo aclaro esto es supremamente superficial lo que vamos a ver acá listo vamos a ver algo muy superficial vamos a ver los comandos road ip ip road etcétera para ver el estado nada más de nuestros sistemas y aprender a configurar un poquitico nuestra interfaz de red así que ya vamos a empezar a traer la máquina virtual créate tu máquina virtual monta un una un virtual voz en tu computadora si no tienes capacidad para montar un virtual voz en tu computadora ve a google cloud en google cloud te dan 300 dólares gratuitos ahí de ahí máquinas virtuales gratis para que las puedas utilizar también completamente gratis lo mismo en amazon amazon te dan tier gratuitos así que no no hay pretextos para no hacerlo así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a empezar a hablar el tema 4.4 nuestra computadora en la red hasta pronto